Notificaciones, sí, y aquí se fundamenta casi todo nuestro proceso. Mucho gusto, mi nombre es Andrea García y hago parte del grupo de Andrea García Abogada. Notificaciones, es que a usted le digan de qué rayos le van a reportar y que se lo digan para que usted se pueda defender. Básicamente es eso. Pero tiene su ritualidad. ¿Por qué es importante y por qué tiene su ritualidad? Porque es que la notificación da derecho a que usted se defienda. Es mi reporte, es mi deuda, lo que usted está haciendo está bien, me está cobrando bien, me está cobrando mal. Está fuera de la ley, X y Y. La notificación es el acto o los actos mediante el cual una entidad le pone en conocimiento a usted de algo porque va a iniciar un proceso de algo. Sí, y yo sé que esto suena muy formal, pero es básicamente lo que nosotros decimos. Si a usted no le dicen de qué es culpable, ¿cómo se va a defender? ¿Entienden eso? Por eso es que la notificación es tan importante. Que a usted le digan, venga, lo voy a reportar por esto, esto, esto. ¿Le parece bien o no le parece mal? Por eso es que es 20 días de anterioridad. Para que usted en 20 días diga, sí, está bien. O deje así, haga lo que quiera y repórtenme. Así de importante es la notificación. ¿Por qué? Porque en esa sabemos, primero, cuando empieza la caducidad. Segundo, si le pueden eliminar el reporte solamente por esta causal. Y hay como tres o cuatro artículos en las dos leyes, la 266 y la 2157. Adicionalmente a eso, tenemos el acceso a la justicia. Y tenemos el debido proceso solamente en notificación. Porque solamente por esta causal, usted le eliminan el reporte negativo de centrales de riesgo. Es tan importante que a usted le digan eso, que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un canal para que usted haga su conciliación. Y tiene un específico y dice, si no lo notificaron, que se elimine el reporte. Sí, así de específico es importante eso. Entonces, notificación es que se cumpla con toda la ritualidad para poderlo a usted reportar en centrales. de riesgo. ¿Cuál es la ritualidad? Primero, la autorización. Sí, la que usted firma cuando usted pide una tarjeta o un crédito X. Segundo, que le digan, lo vamos a reportar. ¿Cuándo? Veinte días antes de hacerle el reporte. Sí, como que se lo hagan llegar a su casa. O que se lo hagan llegar por correo electrónico. Pero no solamente eso. No es solamente ir y dejar el sobre o enviar el correo. No. Es que ellos se dividen que usted lo recibió. Que usted lo abrió. Que usted lo conoció. Por eso es que la notificación es todo este conjunto de cosas. Es que lo envíen dentro de la ritualidad y que usted lo haya conocido. Que si ya decide defenderse o no, es diferente. Pero que usted tenga conocimiento de eso. Así de importante es la notificación. ¿Para qué? Para poderse defender y decir sí o no. ¿Listo? Para contar. Entonces ya saben la importancia de la notificación. Y este es el fundamento de todas nuestras causales. Porque si usted no lo notifica, ¿cuándo empieza la caducidad? Si usted no lo notifica, suplantación. Si usted no lo notifica, ¿por qué lo van a reportar? Si usted no lo notifica, entonces hay un error. Si usted no lo notifica, y cuando empezamos con términos de prescripción, si usted no lo notifica, entonces usted cómo se entera de las cosas. Básicamente eso. Ya que les quedó claro, podemos continuar con nuestro curso o con nuestro manual. Bueno, vamos a ver.